Les presento la nueva subestación eléctrica digital de Celsio, Vige 115 kilovoltios, bienvenidos. Imaginen que este reloj análogo que solo da la hora y la fecha se puede comparar con una subestación eléctrica convencional. Ahora bien, este reloj inteligente digital se puede comparar con esta subestación digital, la cual nos ofrece más servicios y más información para una mejor operación y una mejor calidad del servicio de energía. Una subestación es un conjunto de instalaciones que nos permite transformar la energía de alta tensión a unos niveles adecuados de tensión para nuestros clientes finales. Esta subestación es un gran aporte en la innovación para la transición energética nacional. Dada su tecnología, nos permite una mayor calidad en el servicio hacia nuestros clientes, es decir, con menos tiempo de mantenimiento y de operación. Nos permite respaldar áreas vecinas ante posibles fallas en sus áreas de influencia. Esta subestación respalda la mayor cantidad de energía necesaria para atender el crecimiento empresarial y urbano de la zona. Asimismo, beneficios ambientales, puesto que se requiere menos cantidad de cableado eléctrico, el cual es reemplazado por la fibra óptica. Estamos aquí en la subestación San Marcos 115. Todas las bahías de 115 que están aquí pueden estar al interior del edificio GIS de la subestación Viges, 115 kilovoltes, para mayor seguridad y menor espacio. Miren, toda esta cantidad de cable de cobre y en la subestación Viges mínimo, muy poquito. Implica menos tiempo de operación y mantenimiento, menores obras civiles requeridas por la disminución de espacios y menor tiempo para la construcción y puesta en servicio. Miren, toda esta cantidad de cable de cobre y en la subestación Viges.